El Nacional de la Cerveza, ¿en Bariloche o la compartimos? Bueno, justamente la semana anterior mandamos una nota a través del concejal Mario Escandizo del Consejo Deliberante de la Ciudad de Bolsón para comunicarle a la senadora García Larraguro nuestra intención de participar en la comisión armada de este proyecto de Capital Nacional de la Cerveza Artesanal. En principio la intención, después de varias charlas que hemos tenido en estos años con un intento anterior, fue la de agonarnos y de juntar a las localidades cordilleranas para que formen parte de esta capital. Bueno, recordemos a la audiencia que esto es a instancia, un proyecto que presenta la senadora en Capital Federal. Sí, sí, en el Senado de la Nación. Esto nosotros ya hemos presentado un proyecto anteriormente que contemplaba toda la comarca andina y sigue siendo nuestra intención de que la comarca en su totalidad esté representada. Tenemos que tener en cuenta también de que la legisladora es una legisladora de la provincia de Río Negro y bueno, por supuesto la obligación ella la tiene con su provincia pero bueno, igualmente vamos a intentar esto de seguir uniendo la comarca. Alejandro, Bariloche seguramente va a esgrimir la producción, el volumen. El Bolsón, ¿qué argumentos tiene? Todos, todos los argumentos porque desde ya la cuna de la cerveza artesanal es el Bolsón. Acá hace más de un siglo que se produce de cerveza artesanal y tenemos la cervecería del Bolsón que es la nave insignia que es la primer cervecería artesanal de la República Argentina la que logró primero poder dar vuelta una ley que había que no permitía que hubiera cervezas artesanales entonces me parece que no se puede de ninguna manera ningunear al Bolsón en esta situación. Vale, ya es parte de la tradición y tendría que tener su fiesta el Bolsón, ¿no? Sí, nosotros hace unos años ya que estamos con la fiesta regional de la cerveza artesanal que bueno, justamente lo que venimos haciendo es ir formando un camino para que llegada a esta situación nosotros ya tengamos los antecedentes correspondientes como para que las cosas vengan bien encaminadas. Ahora, de compartir con Bariloche obviamente habrá una fiesta nacional también pero ¿qué pasa? ¿Este monstruo que es Bariloche nos podrá quitar la fecha o se compartirá también? A mí me parece que lo más lógico y en una idea de aunar esfuerzo y de reunir a toda la región es que se haga un año en cada lugar me parece que en esto no tiene que haber ningún tipo de inconveniente ningún tipo de celo de ninguno de los lugares, ¿no? Alejandro, hay una marca registrada que el Bolsón es la capitán del lúpulo uno de los principales componentes de la cerveza pero en esto también seguramente ustedes estarán pidiendo el concurso del Estado en los otros insumos de materia prima, la cebada, las otras cuestiones que lleva ¿han abordado esta cuestión, por ejemplo, con los organismos técnicos de Río Negro? Sí, sí, de hecho venimos trabajando no solo con el INTA sino con el INTI y los ministerios de producción no tan solo de Río Negro, también de Chubut en la elaboración del proyecto de una maltería de granos, ¿no? que eso también daría a toda la parte rural un empuje para la producción de granos, ¿no? ¿Podría abastecer también a otros mercados? Es la idea, la idea es en principio elaborar algo que ayude a toda la región y un poquito más adelante ver si se puede salir más allá siempre de a poquito, ¿no? porque somos pequeños productores y que siempre hacemos algo a través de nuestros propios ingresos entonces es bastante difícil pero bueno, siempre estamos empujando y no vamos a dejar hacerlo Destacábamos que hay alrededor de 60 cerveceros aquí que están dando unos 100 puestos de trabajo por año a la gente local Sí, a lo mejor en el curso de estos meses haya bajado un poquito la cantidad de personas que trabajan en las cervecerías porque no nos podemos, digamos, separar de la realidad que está viviendo el país que es una realidad dura para las zonas turísticas que vemos que el flujo turístico es mucho menor que en otros años y bueno, realmente esto también nos afecta pero bueno, seguimos apostando a producir seguimos apostando a juntarnos y a ser cooperativos y bueno, creemos que eso nos va a dar resultado para cambiar esta tempestad que esperemos no dure mucho Para combatir la malaria de este invierno ¿Están planificando alguna fiestita de la cerveza, aunque sea más local? Sí, seguro y también apoyar todo lo que turismo haga desde acá vamos a seguir apoyando porque creemos que es correcto desde nuestro lugar seguir fogoneando el turismo y estar participando siempre activamente Caletovic, rompemos con un mito que no solo 35 grados de temperatura para una buena cerveza hoy, con este fresquito de la mañana ¿Qué se recomienda? ¿Alguna chocolatada? ¿Una negra más fuerte? Y yo me tomé una negra a 7 y media de la mañana con unas medialunas así que bueno, le recomiendo los mismos para estos días así frescos una buena cerveza negra viene bien una stock que tiene un acabado a café me parece algo apropiado para estos días para salir con una buena potencia con una pequeña, muy pequeña carga de alcohol en la sangre para que las circule un poquito mejor y sentamos un poquito más de temperatura ¿Es afrodisiega también la negra? Eso habría que preguntarle a las parejas más que a uno Alejandro, gracias No, gracias a ustedes Gracias a ustedes